Muy buenas a todos, bienvenidos a Wopak. Hoy en este video te vamos a dar 5 tips para desarrollar una parte específica de tu cuerpo y mejorarlo obviamente, así que vamos derecho al video. Primer tip que vamos a tener en cuenta, subir la frecuencia del entrenamiento de la parte específica del cuerpo que queremos desarrollar o mejorar. Por ejemplo, queremos mejorar las piernas, queremos mejorar nuestro desarrollo de piernas. Un ejemplo de split, el split es como dividimos nuestro entrenamiento en la semana, sería lunes entreno piernas, martes y jueves puedo entrenar alguna parte superior de nuestro cuerpo, sea como sea, y el viernes vamos a repetir nuestro entrenamiento de piernas. Esto que va a hacer que a lo largo de las semanas tengamos mucho más volumen de entrenamiento de piernas y de esa forma podemos mejorar nuestro desarrollo. A tener en cuenta, no hacer exactamente el mismo entrenamiento el lunes que el viernes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso va a generar que nos sobre entrenemos, si seguimos entrenando y matando y matando las piernas. Algo muy bueno que pueden hacer es, el primer día de entrenamiento de ese músculo que quieren hacer, entrenen los ejercicios pesados, los ejercicios compuestos. Si hacen piernas, por ejemplo, pueden hacer sentadillas, pueden hacer prensa bien pesado, pueden hacer estocadas. Y el último día, el próximo día, perdón, de entrenamiento de piernas, van a hacer ejercicios más tranquilos, subirlas la cantidad de repeticiones, hacer, quizá combinar piernas con hombros, por ejemplo, y tocar las piernas pero no matar las piernas. Eso les va a permitir que el lunes puedan volver a meterle fuerte a las piernas. Pasamos ahora al segundo tip de nuestro video y ahora nos vamos a adentrar en algo un poquito más detallista. ¿Qué ejercicio hacemos primero en nuestro entrenamiento según lo que queramos mejorar específicamente de nuestro cuerpo? Vamos a dar un ejemplo que con esto lo van a poder entender mucho mejor. Un error típico que hacen la gran mayoría de la gente es entrenar y entrenar y entrenar todo lo que son preses planos. Pres plano con barra, pres plano con mancuerna. ¿Qué va a pasar? Después de dos años de entrenamiento se va a desarrollar mucho la parte inferior del pecho y la parte media y la parte alta del pecho, que es esta parte que viene acá, no va a estar llena. Se va a dar las clavículas y estéticamente, si lo que están buscando es algo estético, no se va a dar bien. Entonces, ¿qué hacemos si queremos mejorar justamente esa parte superior del pecho? Vamos a modificar el primer y el segundo ejercicio que hacemos de nuestro entrenamiento de pecho. Si se fijan acá en este primer ejercicio que estoy haciendo es pres inclinado con mancuernas a un brazo. Este es un excelente ejercicio que pueden hacer como primer ejercicio, también obviamente lo pueden hacer con los dos brazos al mismo tiempo y les va a servir para atacar de entrada del entrenamiento la parte superior del pecho y poder sacarle todo el provecho, el máximo provecho a ese ejercicio sin entrar ya fatigados por haber hecho otro ejercicio de prez plano, por ejemplo. Y pasamos ahora al tercer tip, nos ponemos Karate Kid porque acá vamos a hablar de la conexión mente-músculo que tenemos cuando entrenamos. Infinidad de veces nos cansamos de ver a dos personas o a una persona que se pone y empieza a hacer, por ejemplo, bíceps, 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 tríceps, tríceps, tríceps y parece que está entrenando, que está entrenando, que está entrenando, pero al final del día los músculos literalmente no sintieron ese trabajo y no estaban concentrados en lo que estaban haciendo. Cada vez que encargan un entrenamiento tienen que tener muy en cuenta durante el ejercicio qué es lo que están trabajando, qué es lo que quieren hacer con ese ejercicio, cómo van a mover el cuerpo y el músculo va a sentir en serio que está trabajando, por ende van a poder mejorar y el cambio que van a sufrir si empiezan a hacer esto, les aseguro que es enorme. Como ven en este primer ejercicio que estoy haciendo de curl de bíceps sentado con mancuernas, fíjense bien cómo en cada repetición estoy concentrándome en lo que estoy haciendo, mi mente está totalmente conectada con el músculo y eso va a hacer que el músculo se llene más de sangre y entrene mucho mejor. Ahora están viendo a Juan Pablo en este segundo ejercicio que está haciendo tríceps, haciendo el rango completo de movimiento, concentrándose bien en el ejercicio que está haciendo, haciendo las repeticiones totalmente controladas, así que gente concéntrense en lo que están haciendo, pónganse karate kit, pueden mirar karate kit si quieren para entrar un poco en estado mental. Pasamos al cuarto tip, ajustemos lo que estamos haciendo, el estilo de entrenamiento que estamos haciendo y es principalmente ajustemos las repeticiones, bajen un poco las repeticiones, busquen hacer ejercicios pesados y compuestos como primer ejercicio del entrenamiento y después pueden mechar, pueden empezar a hacer algún otro ejercicio con más repeticiones. Fíjense cómo Juan Pablo está empezando el entrenamiento con esta combinación de sentadillas con una especie de llamémosle peso muerto, bien bien pesado, de cuatro a seis repeticiones y bien empieza el entrenamiento ya está trabajando la fuerza al máximo, ya está poniéndole total énfasis al sistema nervioso y que le está diciendo el cerebro al cual a los músculos, estamos laburando, estamos haciendo más fuerza de la que hacemos generalmente, nos están llevando al límite, tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar porque si no, no va a seguir bien esta situación. Como ven también en este segundo ejercicio, Juan Pablo de nuevo con su fuerza bruta haciendo press hammer inclinado y de nuevo, yendo pesado, fundamental para que sigan mejorando. Pruébenlo, fíjense si les sirve, tengan mucho cuidado con la técnica obviamente, no vayan a los locos, pulan la técnica primero. Quinto y último tip de este vídeo, empezar a hacer más ejercicios o si no hacen, empezar a hacer más ejercicios unilaterales. ¿Qué quiere decir esto? Hacer ejercicios, por ejemplo, con una sola pierna por un lado, después con una pierna por el otro, con un solo brazo. Generalmente tendremos a tener más fuerza, por ejemplo, con el brazo derecho y con el izquierdo, y lo que puede pasar si por dos años seguidos solamente entrenaremos con barras, es que el brazo derecho si tenemos más fuerza va a empezar a tener, va a dominar el ejercicio, se llama. Entonces cada vez el brazo izquierdo va a empezar a hacer menos fuerza, el brazo derecho va a dominar, 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 y ese desbalance se va a seguir aumentando a lo largo del tiempo, y ahí empieza que el brazo derecho tiene más fuerza, y peor todavía el brazo derecho está mucho más grande que el izquierdo. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Haciendo presses, por ejemplo, con manguernas, donde vamos a trabajar un brazo de cada lado. Como en este ejercicio, estoy haciendo tirones de espalda a un brazo con polea, con polea alta. Esto es un excelente ejercicio para agregar ancho a la espalda, para trabajar bien nuestros músculos de la espalda a lo ancho, y también trabajarlo, como decíamos, unilateralmente, primero la parte izquierda y después la derecha. Nos vamos a asegurar de estar trabajando parejo el cuerpo completo, así que empiecen a agregar ejercicios unilaterales a sus entrenamientos si no lo están agregando. Como pueden ver, hay muchas maneras de mejorar nuestro progreso específico de una parte del cuerpo. Tengan en cuenta estos cinco tips, son excelentes tips para que empiecen a aplicar si quieren mejorar algo de su cuerpo en particular, y también si quieren mejorar en generar su cuerpo. Esto fue el vídeo por hoy, ojalá les haya servido, les haya gustado, si fue así denle me gusta, suscríbanse al canal, esto es todo, esto es Wopack, nos estamos viendo la próxima.